¿Qué tal estáis? Estoy un poco triste porque no he podido ir. A tutum. ¿Por qué no he podido ir? Porque estoy trabajando. Porque estamos aquí, pum, 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 haciendo chichele la buena. Se les ha ocurrido aquí a las mentes que están por ahí arriba irnos hacia el pasado de Berlín. Se iba a sitios como a Paris. Porque teníamos, bueno, una idea y de pronto hemos dicho vamos a llevarnos unas cositas que valen 44 millones de uracos. ¡Ah! Se me olvidaba. Lo hago con una banda que no es la que conocíais. Vamos a pasar muy bien porque yo esto lo hago para divertirme, para divertirme. Gracias.